Raza Mundial Oh, oh, Raza Mundial 2024 En la Catala, en la Mit Es mi herencia Del obsequio te la puedes llevar Es mi herencia Del obsequio te la puedes llevar Es mi herencia Del obsequio te la puedes llevar Es mi herencia Del obsequio te la puedes llevar Llévate todo que tengo de sobra Al no esperar nada el universo te transforma Todo se enriquece Mi corazón mami crece La inteligencia y creatividad a diario se engrandece Vamos como un cardumen de peces Dejando atrás los tiburones que se los buscan lo que se les parece El rap dejando un legado Hoy un poco a mi hijo oscurado Pero este es el momento en el que estaba pactado Pensado, sufrido y aunque improvisado Miro atentamente en detalle lo que se ha logrado En cada sentido y respiro Sigo el camino Por más que me miro siempre en ti confío Ya en que llega todo lo que se ha perdido La veracidad es esencial en este recorrido Escribo el hilo Sintiendo poderoso el aire que respiro Voy sin sigilo Contenta recibiendo todo lo permitido Ya que fue sola como encontré la manera de darle el sentido Quédate con todo que es pa' ti desde el momento decisivo Y que cada letra venga a salvarme y sea mi último destino Esta es mi herencia, te lo obsequio, te la puedes llevar Mi freestyle, es mi herencia, te lo obsequio, te la puedes llevar Mi voz, es mi herencia, te lo obsequio, te la puedes llevar La tinta negra en la punta fina La tinta negra en la punta fina ¡Fazialar con pedrito, ni creerle sus putos cuentos! Un día me lo dijiste recién Hoy lo comprendo Traza Tu camino libre El que sea para ti correcto A base de trabajo duro puro y honesto Disciplina y constancia darán su fruto en su momento Mi deseo permanecerá incluso si hoy desaparezco Hoy será semilla plantada, florecerá mi voluntad Y seguira su curso natural Un proceso cíclico en el cual estamos todos inmersos Repetar al tal lado, ponerle corazón y sentimiento Así fue determinado por las palabras de mi viejo Transmitidas en sus últimos susurros de aliento y respeto Es mi herencia, del obsequio te la puedes llevar La paciencia, es mi herencia, del obsequio te la puedes llevar La persistencia, es mi herencia, del obsequio te la puedes llevar La música, es mi herencia, del obsequio te la puedes llevar Así si na na na, llévatela Gracias por ver el video